qué pasa gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal soy henry93 estamos en ARK nuevamente y hoy les traigo el vídeo demostrando cómo conseguir los chivis los chivis y todos aquellos premios que se van a adquirir no es cierto mediante a los huesos que se consiguen de los super pavos así que aquí arribita lo voy a dejar no es cierto hacia el lado derecho no es cierto voy a dejar el voy a dejar el vídeo donde demuestro cómo acabar con estos super pavos no es tan fácil la verdad que están un poquito difíciles les recomiendo de nuevo ir en grupo porque aún no está difícil al menos que tengan dinosaurios bien bien elevados o más o menos de nivel medio para poder ir por ellos ok bueno gente antes de empezar con lo de los chivis quiero demostrarles algo algo rapidito o sea pasa que me están preguntando muchas personas en dónde aparecen los super pavos en qué tipo de bioma entonces yo quiero ser aquí rapidito yo sé que lo dije en el vídeo anterior pero quiero retomarlo vamos a ir a esta pequeña isla que está acá al frente todos los super pavos aparecen en su mayoría en lo que es bioma de playa por ejemplo estoy en la isla que está al frente ok y esto es para todos los para todos los servidores o sea para todo tipo de islas por ejemplo aquí ya vi uno rapidito estoy pegado vamos allá hay que hay uno ok de que sale salen si salen solamente que a veces cuesta mucho conseguirlos cuesta bastante yo ayer tuve buscando bastante y conseguí como cuatro ok van a ver lugares donde va a salir más con lugares que van a salir menos así que eso hay que tenerlo en cuenta entonces vamos a pegarle a este boludo que me siga ahí viene 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 obviamente lo va a cortar ya vamos a pegarle entonces esto entonces ahí dio el cosillo recuerden chicos bioma de playa ok toda la parte costera lo dije en el vídeo anterior y lo va a repetir aquí ya que no se nos olvide ya ahora sí vamos con lo de los chivis buenos entonces en todo este rato que estuve jugando que fue más o menos bastante alcance a conseguir fueron 30 y 34 34 estuve como dos horas recolectando a veces salen bastante a veces salen poquito dependiendo yo creo que el del lugar donde está ahí voy a dejar anotado más o menos yo juego en cristal entonces hay un lugar donde salían bastante así que voy a dejarlo anotado también en el mapa ok es por vamos a verlo este aquí hacia el sur por ahí por 70 20 a prox ok así que más o menos por ahí ahí lo dejan anotado ya con un circulito rojo para que más o menos chequen el sector entonces después de haber matado a los super pavos pues agarras aquí lo echas los huesos acá adentro no es cierto ahí está todo lo que se puede sacar este quiero yo yo creo que mañana lo voy a conseguir también lo voy a subir así que son 400 huesitos aquí entonces aquí solamente se le ha encendido el fuego placata entonces que va a ser tengo 34 voy a gastar en este pero no es y quiero ver qué onda a ver vacaciones dónde está dónde está what la mantis perro a ver a ver está la mantis son cuatro son cuatro ojalá que me salga legendario perro este es el no me salió a la segunda a ver no te puedo creer este es el que quería yo activar que mientras es la persona buenísimo loco si tenemos a este acá porque no lo pone ahí está a ver a ver, sácate puto, nie, está laguísima, a ver, acércate, acércate, acá, no, está muy bonita, buenísima, buenísima, me gusta, me gusta, a ver, activar, tercera persona, y nos acercamos, imaginar que esto es un boss, y aquí lo van a tener, no se le puede pegar, veamos que otro me puede salir, porque son cuatro, a ver, a ver si me sale la trucha, una trucha, a ver, a ver, a ver, ahí está, ya está prendido, veamos, veamos, a ver, me está faltando, me quedando, me quedando, buenísimo, ahí está el otro, y yo entonces debe salir una, ah, ya, entonces puede ser que si ya te salió una, no te sale repetido, debería ser así, no, si se han repetido, vamos, vamos, hasta que salga el otro, necesito tener los cuatro, ahí tengo uno para regalar, buenísimo, ahí están, ya, aquí están entonces, la trucha esta, y me quedan nueve, que podría ser ganado, esto no, estos son random chivis y de los, no me interesa, y esto, que es esto, crafty make, alguien sabe que significa eso, ah, estos son para craftear los candy, ya, vamos a demostrar de una que es lo que hace esto, a ver, pide dos, este que color, ah, ok, sí, 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 tinte mango, ok, ok, sí, apaguemos el fuego entonces, acerquémonos a, a ver, pongámoslo a esta de acá, a esta se la voy a poner, a ver, entonces el color, hacia para allá, y le ponemos el color, y a ver, nah, feísimo, a ver, nah, ni se nota, yo creo que cuando está más de, más de día, se va a notar, ya, pero lo importante es que tuvimos a los chivis, a los chivis que queríamos, entonces ahí está la, como es, broad mother, tenemos este de acá, que es el, el duncleteus, cuál es el duncleteus, no, ah, de vera, este es el duncleteus, hermoso, este está preciso, mira, tenemos a la mantis, oh baby, what the fuck, tú mantis, what the fuck mantis, y tenemos entonces a la nutria, ah, los temas, jajaja, está con temática de, de, ¿cómo se llama esto?, temática de, tenemos la al suelo, a ver, jajaja, está hermosa, está bonita, 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 ya, bueno chicos, yo creo que eso es todo, así se consiguen estos, estos chivis, y todos aquellos productos que están dando por el, este, por conseguir los huesos de los super pavos, así que, bueno, es simplemente meterlos ahí, encenderlos y placatas, estarían listos, y estarían listos con todo, este, lo que ofrece el evento, bueno gente, yo creo que estamos listos, sin nada más que decir, espero que haya sido un video relativamente corto, espero que les guste, recordar suscribirse, activar la campana, dar like al video, y seguir dándole cariño a este canal, ojo, ojo, el que llegó al final del video, viéndolo completito, me sobró uno de estos, el primero que comente, yo quiero, la chivi bonnet, el primero que lo comente, se lo regalo, se lo regalo, no hay ningún problema, me va a sobrar, lo más probable es que saque varios, y una de esas hago un sorteito, así que, bueno gente, sin nada más que decir, hasta luego amigos.